En el sector del muelle del Paseo del Río, cocineras, propietarias y líderes realizaron un plantón manifestando su inconformismo frente al anuncio del inicio de las obras que la Alcaldía Distrital ha dado a conocer en los últimos días, entre las cuales se encuentran el tablestacado y el mirador del río. Expresando su incredulidad frente al futuro de este importante y tradicional punto para la ciudad, una de las cocineras que asegura que por más de 40 años ha permanecido en el sector del Paseo del Río, hoy pide claridad frente a las obras anunciadas. Pues estamos haciendo un plantón, primero para hacernos sentir y segundo por la falta de respeto que nos han tenido, como a humillarnos, como a hundirnos, no, nosotros no somos animales ni somos nada, nosotros somos personas que aquí estos puestos nos los dieron a nosotros así, cuando nos entregaron, entonces porque nos tienen que venir a ultrajar. Por otro lado están las personas que apoyan los anuncios de dichas obras, argumentando que traerán desarrollo y orden. Sin embargo, se sienten afectados, puesto que aseguran que el estar de acuerdo con el inicio de las mismas les ha traído problemas y asegura que hasta intimidaciones. Sin embargo, se sienten afectados, puesto que aseguran que estar de acuerdo con el inicio de las mismas les ha traído problemas y asegura que hasta intimidaciones. En este momento yo quiero hacer una denuncia pública, porque temo por mi integridad, en la cual me he sentido perseguido y han vulnerado mis derechos, como el derecho al trabajo. Nosotros queremos que cese la persecución que nos tienen a nosotros, porque nosotros somos ventas informales aquí frente a Cormazdalena y nada tenemos que ver con lo del paseo del río. Y queremos que se hagan todas las obras, como es el mirador del río, como es las obras de mitigación de la tabla estaca. Sí, queremos que todo eso se dé, porque eso es para el desarrollo y estamos de acuerdo de que nos reubiquen en cualquier momento, porque sabemos que no se pueden hacer estas obras estando nosotros por medio. Esta mañana vinieron acá a decirnos que no trabajáramos el fin de semana, como si violando el derecho, violándonos nuestros derechos al trabajo. Y hay quienes en el lugar llevan trabajando años en la industria turística y gastronómica, y hoy también se muestran preocupados, ya que indican que se les está impidiendo el abrir de sus negocios. La situación es preocupante porque yo esta mañana llegué a trabajar y las señoras ya todas se vinieron a no dejarme trabajar, y pues yo les dije que yo no tenía nada en contra, que yo tenía que trabajar, porque yo vivo del día a día, tengo empleadas, debo de pagar, tengo deudas, sí, y que cómo no me iban a dejar trabajar, y fue que me paré y fue que yo abrí, pero no querían dejarme trabajar y me dijeron que no me dejaban abrir las mesas, ahí están las mesas sin abrir, pues pienso a mirar a ver cómo, que si puedo trabajar bien al mediodía, y en cuanto a lo que se va a hacer, pues sí, yo estoy de acuerdo porque es mejorar la ciudad, un mejoramiento para la ciudad, el malecón y el puerto destacado acá también, sí, claro. Esta situación es evidencia en la división en el sector y la preocupación que surge en torno al futuro de esta importante zona de Barranca Bermeja. Algunos están a favor de las obras de mitigación, como el tablestacado y el mirador del río, mientras que otros se mantienen en desacuerdo y se niegan a la realización de las mismas.